No sé por qué, bebé Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Y pensando en ti yo me trapa pelé No sé por qué Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Y pensando en ti yo me trapa pelé Tomo una pastilla pensando en ti, yeah Para olvidarte y más te recordé, yeah Cada foto que tenía junto a ti La mire y luego en una fogata La que me trapa pelado tú me tienes Pensando en tu sonrisa y esos ojos que me tienen Ennotizado y el corazón dañado Porque ya tú no estabas a mi lado Y aunque yo vivo el presente Es como si yo estuviera en el pasado Pero tu sombra me sigue a todos lados Será el efecto de lo que yo me había tomado Que los recuerdos me tienen desorientado y mareado No sé por qué, bebé Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Pensando en ti yo me trapa pelé No sé por qué Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Pensando en ti yo me trapa pelé No sé por qué, me la paso pensando En alcohol navegando Perdido flotando en el llanto Pensando que hay otro en tu cuarto De ti disfrutando Ya no sé qué hacer Voy a enloquecer Si no tengo tu piel Tu sabor dulce a miel No sé por qué, bebé Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Pensando en ti yo me trapa pelé No sé por qué No sé por qué Te perdí otra vez, me tomo una pastilla Pensando en ti yo me trapa pelé Oh, yeah No, 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 no No, 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 no Cazona Cazabana, baby Deu briso Yeah En la alejana Brisa Los galácticos Uh, 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 uh